Una persona preguntó que ellos hicieron queso en paninera. 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 Le ponieron ahí para calentarlo, un poco cocinado. Después, más de 24 horas, hicieron carne. Todos limpios, limpios, limpios. La pregunta de ellos, ¿qué es la alhajá con la carne? ¿Puede comer o no? ¿Y qué es lo que pasa con la paninera? ¿Puede hacerlo la galá? ¿Necesita ningún? ¿Otra cosa? ¿Qué necesitas hacer con eso? Porque es fuego directo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas hacer con la cabina? ¿Qué necesitas hacer con el cuello? En este cuello, no hay que estupe con la carne. ¿Cómo 적es en falta? Aquí necesitas lucharás. Cuatro, hay algo que no se trata. ¿Qué necesitas hacer con el cuello? Que necesitas... Pregunta de la primera que aquí es una cosa especial y necesita saber es algo. Es el chatam sofera y no sabe ese tema. Nosotros, si esta cosa que está directo con el fuego, sin sopa, necesita libún. Libún es fuego. Con el fuego, directo. Ahora, cuando necesita fuego y libún, solamente si es su rabala. Si es su rabala, no necesita libún suficiente para hacerle agar. Este, si es su rabala, es, el chatam sofera. Pregunta de la primera que es su rabala. Cuando se absorbió el queso, era todo permitido. Cuando absorbió la carne era después de 24 horas, después de 24 horas considera también permitido, puede comer la carne. Entonces permitido, permitido dos veces, aunque sea la que está prohibido, pero no es considera el tema para la... Este sobre este tema habló exacto, Arma Mipano. Entonces Al-Ha, en este caso, si es de metal, puede hacer Agadala. Si no es de metal, si es de clijeres, cerrar hasta yo checar el asunto, porque el clijeres tiene un asunto especial en este caso. Normalmente las sanguicheras son de teflón. El teflón que DIN tiene... Es muy bueno que usted entró. Esto hasta mañana, por esto, se cerrar, por este motivo. Porque es de teflón. El teflón, hay algunos que dice que no sirve para el cual como clijeres. Pero esperar hasta explicamos bien, bien, como es el asunto del teflón. Menos 24 horas... Menos 24 horas considera Isurabala, que carne colecte. Ya hay en cuenta. Ahí tiene la obligación de libún. De libún, sobre teflón, nosotros no permitimos libún al teflón. Tenemos miedo de la persona, tiene miedo de no romper. La otra persona preguntó, de él, para cocinar, comer en la casa, en el mediodía, ¿qué hace? La niña está ahí, o en la noche. La niña tiene 11 años. Ella sabe poquito cocinar. Junto con la sirvienta, ella es cocinar para la comida. De él, si la goya va a cocinar, es decir, la goya. Si la niña es cocinar, es cocinar, si puede tener confianza en la niña de menos de 12 años, de esa cocinar, no la goya con el sino. La niña, con la cará, es cocinar, no la colecto. . . y eso te mila un fin de ese reyta ahorita no te moscin de chiron clemates de reyta que hacemos fies que le de vidrio tenemos fena ni no entonces el rabbi cliguel de chiron de tamiyen clemates de reyta de motivo porque de es de chacera de chacera de chacera de chacera de chacera de chacera ahora y entonces que supone que es de chacera de chacera que es arachigues en este caso nos podemos poder presionar por dos motivos uno es, del goy te lo que chanaruf te lo que te doy te metes de ninios en esta hora de salir por lo que aprendes de un ninios porque si la niña te decir la goya cocinó, las voy a no poder mentir, si las voy a decir de ella no cocinó, tenemos confianza de ella, no va a mentir, porque no va a mentir, porque tiene miedo de la niña, de la mamá de la niña ahí junto a ella, ahí está 100%, hay diferencia de niña o niña, no, como puede ser, porque hacemos diferencias, porque uno es la misla y la misla, no tiene que ver, usted quiere saber, cosa interesante, como puede ser, una niña recibir 66% de la herencia, y niño 33%, para saber, hay veces la niña es más mejor de niño, como puede ser, muy fácil, hablamos sobre una persona tiene dos hijos, uno es mejor, el otro es simple, 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 la diferencia de la papá, la papá tiene 63%, dos partes, y el niño cuando va a recibir, la mente 33%, eso es para decir la tomada, a veces me prefiere la mujer más de hombre, a no decirle, nosotros hacemos diferencias. Ahora, eso no tiene que ver con asuntos de los otros, entonces es un motivo, el segundo motivo que es, es como un motivo que en este caso hay mucho que se ponen, este es para nuestro pacífico, y es para que no vende esto, no necesitas 60. Pero todo el tóra cual no è un error de la 유� pla de la tóra, la mayoría es 60. Hay algunos sincretan y si es 60, hay algunos sincretan y son 60, hay algunos 6, algunos, hay algunos, es decir uno de los más bajo que hay, No amados, pero no delos más bajo. Con los otros podrían hablar de los patrones. Si es decir, en la mezcla de mayoría que se le gustó a los patrones de los patrones, es la verdad. En este caso, porque dice los patrones de los patrones, porque no tiene un lugar de la oración. No tiene nada que ver si es la oración. Pero esto es el principio de la oración. Es el principio del afino. No tiene nada que ver con los patrones de los patrones. no como una gizvilas kilim de vidrio, tienen hikar, se es de metal aquí no hay nada de horaita entonces es el más fácil, el más peligro aquí también no tiene chavacá si hizo que si no hubo, si no hubo, no tiene chavacá ¿verdad? si tiene chavacá de esta cacer antes por este motivo puede aposar la niña puede preguntar a la servieta también como dijo antes ella va decir la verdad porque tiene miedo después de esta persona comer este, ¿de acuerdo?